Mientras de semana y hoy estas son las noticias. El presidente de México, López Obrador, celebró la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, pero advirtió un gran riesgo de que la Corte lo declare inconstitucional. Además, insólita sentencia. Un tribunal en Yucatán ha declarado culpable a una mujer por no pagar la pensión de sus hijos menores de edad, por lo que pasará dos años tras las rejas. También esta mañana le voy a platicar. Israel bombardeó nuevamente al norte de Gaza durante la noche en uno de los bombardeos más intensos, severos, agresivos de las últimas semanas. Davas y caballeros, muy buenos días, excelente mitad de semana. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. El calendario hoy nos marca que estamos a miércoles 24 de abril. Juntos transitamos en el día número 115. Faltan 252 días para cerrar este año 2024. Hoy te desea una mitad de semana de grandes motivaciones. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Atentos en la zona sur de Yucatán y centro de Quintarón, ya que para hoy se pronostican lluvias y de forma aislada en el sureste de la República Mexicana más precipitaciones pluviales. El reporte de lluvias será básicamente para Yucatán, en Valladolid y en Ticimil. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional me reportan esta madrugada que se pronostican lluvias al oriente de la península de Yucatán. Para hoy miércoles mitad de semana se está pronosticando también una jornada de calor con temperaturas de hasta 40 grados. No más, 40 grados en la zona occidente y sur del estado de Yucatán. Insisto, sin exceder los 40 grados de temperatura, ya que se tiene previsto la entrada de aire marítimo tropical, que finalmente amainará las altas temperaturas de la noche. Vamos a otros temas, vamos esta mañana ahora a conocer lo que hoy miércoles en Yucatán es noticia. Este es un caso inédito que le quiero platicar. Un tribunal en Yucatán halló culpable a una mujer por no pagar la pensión de sus hijos menores de edad, por lo que finalmente va a pasar dos años en la cárcel. Va a pagar una multa y deberá también reparar el daño. Durante este polémico proceso, los fiscales han demostrado que el denunciante y la acusada tuvieron una relación sentimental que resultó del nacimiento de sus dos hijos. Bueno, el tema es que después de la separación han acordado que finalmente la mamá, la madre, debería de pagar una cantidad mensual por la pensión alimenticia. Sin embargo, finalmente el tema fue acrecentándose porque ella no cumplió con este acuerdo de forma regular ni con el monto estipulado, lo cual llevó a la presentación de la denuncia correspondiente. Y vaya, la sentencia ha sido polémica. Al finalizar el juicio oral, la autoridad competente determinó que la acusada deberá cumplir la citada pena de privación de la libertad, es decir, se va a la cárcel, además de un pago de la reparación del daño por cada menor, más una suma por concepto de una multa. Finalmente, insisto, un caso inédito, insólito en el estado de Yucatán. Vamos a otros terrenos de la información. Vamos ahora a conocer lo que hoy en materia de noticia internacional es relevante. Se acrecentó la guerra. Israel nuevamente bombardeó al norte de Gaza durante la noche en uno de los bombardeos más intensos, agresivos de las últimas semanas, sembrando nuevamente el pánico entre los residentes y arrasando barrios en una zona de la que el ejército israelí había retirado sus tropas con anterioridad. Los tanques del ejército realizaron una nueva incursión en el extremo norte de la franja de Gaza, aunque no penetraron mucho en la ciudad. Según los residentes y los medios de comunicación que daban la cobertura a este tema, sobre todo de las acciones. Los disparos alcanzaron algunas escuelas donde se refugiaban incluso residentes desplazados y, bueno, por supuesto, la psicosis se volvió a apoderar. En el norte de Gaza se podía ver un deso humo negro procedente del sur de la frontera israelí que confirmaron que los bombardeos fueron totalmente agresivos e intensos. En el terreno de la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Cámara de Diputados finalmente lograra aprobar esta reforma del sistema de pensiones, pues dijo que es para corregir un agravio del periodo neoliberal y que se estará beneficiando, según asegura el presidente, a millones de trabajadores mexicanos. Sin embargo, no descartó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora dé un revés y pueda declararla inconstitucional. Así que es un miedo que tiene actualmente el mandatario mexicano. Recordemos que con votos de la mayoría del partido Morera y sus aliados y toda la oposición en contra, finalmente se logró concretar esta creación del Fondo de Pensión del Bienestar con una bolsa de más de 40 mil millones de pesos para que se garanticen, dicen, jubilaciones con la totalidad del último sueldo. Y finalmente lo que ocurrió es que los legisladores de oposición han anunciado que van a impugnar esta reforma ante la Suprema Corte al acusar también al gobierno del presidente López Obrador de un saqueo porque el fondo se integrará con dinero que no es de gobierno, sino que son de trabajadores inactivos de más de 70 años que no hayan reclamado de estas administradoras de fondo para el retiro, las famosas AFORES. Un tema muy, muy polémico. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes, las principales que le puedo compartir esta mañana para comenzar bien informados. Y por supuesto, el decreto de este miércoles. No confundas tus sueños con las fantasías, bájate de este carrusel de la continuidad y deja de temerle a tus miedos. Soy Antonio García, siempre para mí es un placer saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Así que, ánimo, excelente mitad de semana. Buenos días.